¡Suscríbete al canal! Esta semana te interesa saber que existe una aplicación gratuita que te ayuda a resolver estos despistes sociales. Se trata de FaceWash, un limpiador para el perfil de Facebook que rastrea las publicaciones hechas por el usuario o por otro sobre él, identifica los contenidos inapropiados para que el usuario pueda editarlos o eliminarlos. Es una herramienta muy exhaustiva y de gran efectividad, ya que hace un rastreo de todo el historial de publicaciones e interacciones, de modo que hasta el más mínimo detalle puede caer en su filtro. Contenidos sexuales, racistas, homofóbicos y hasta groseros son identificados por FaceWash para que el usuario pueda decidir qué hacer con ellos. La instalación es muy sencilla. Lo único que hay que hacer es registrarse desde Facebook y autorizar el acceso a la información publicada. La herramienta hará lo suyo y le presentará al usuario una completa lista con links de la información que podría causarle problemas. Además, ofrece una serie de recomendaciones para que los usuarios configuren la privacidad de sus contenidos y eviten caer en la trampa de la imprudencia en las redes sociales. Hasta ahora, el programa está configurado para detectar elementos políticamente incorrectos referidos al inglés. Sin embargo, también se puede reajustar el idioma para que el escáner realizado sea en el idioma que el usuario desee.